Este miércoles, el mejor bombero de Long Beach, California, delató a un psicópata. El número cuatro es el hombre. Y la vida de su mujer está en peligro. Es un asesino a sangre fría. No acabará hasta que los dos estén muertos. Ahora él se pondrá fuego contra fuego. Si no termino esto, ella nunca estará a salvo. Estreno este miércoles 19, 11 p.m. 10 Centro 8 Pacífico, por Cine Latino.